Lo único que puedo decirte... ...es que no somos buenas. Que son las únicas. Y que este mismo año explotarán en Santiago. Este mismo año. Y tú estás metido en eso. Y seguro que junto a Luis. Sí. Yo no soy el único que está metido en esto. Pero lo importante es que esta casa fue escogida para su escondite. Pero es que resulta que tú no eres el único que vive aquí. A mí no se me ha consultado mi voluntad. ¿Acaso no cuenta mi voluntad? Baja la voz. Quizás tú no lo sepas. Pero hay algo que se llama revolución. Que muchas veces tiene que actuar por encima de la voluntad de un individuo. Yo estoy seguro que a ti esa palabra te molesta. Revolución. Pero la revolución no puede esperar porque tú la entiendas. Revolución. Porque tú aprendes a pronunciar su nombre. En contra de mi voluntad me has hecho participar en este secreto. Ahora, quiera lo no, soy responsable de la existencia de esas granadas. Tan responsable como tú. Te lo he tenido que decir porque ese lugar ya no es seguro. Que no es seguro. No, no es seguro. ¿Por qué no? Ellos tomaron medidas extremas contra los que firmaron la petición. Dejaron sesante a ocho. No se sabe a quiénes. Entonces, nosotros tuvimos que decidir si luchábamos o no. Y hoy mismo hemos decidido luchar. Una huelga es imposible. Una huelga es una cosa muy dura. ¿Y qué podemos hacer? Tengo siete hijos. Aquí lo que hay que hacer es un sabotaje. Y dañar la fábrica. Y pararla de todos modos, quieran o no los demás. Eso no es. Porque nos quedaríamos más solos que nunca. Y entonces nada de lo que hemos hecho valdría la pena. Tengo una idea. Vamos a imprimir un volante. No, eso tampoco. Hace falta algo más decisivo. Algo que les haga comprender que tenemos la razón. Que tenían que haber luchado a nuestro lado. ¿Qué podemos hacer? ¿Acaso no hemos perdido? No, no hemos perdido todavía. Lo demuestra el hecho de que aún podemos luchar. ¿No se acuerdan de Julio Antonio Mella? ¿No se acuerdan de que él solo se enfrentó a un tirano y lo venció? Yo sé muy bien quién era Julio Antonio Mella. Pero no sé qué me quiere decir. Quiero decir que haremos una huelga de hambre. Nosotros solos. Porque estamos claros. Una huelga de hambre. ¿Están locos? Yo no estoy dispuesto a embarcarme en una locura como esa. Una vez en el 33, estuve seis días sin probar ni un plato de harina. Estoy de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo con eso. Nunca he pasado por eso, pero creo que puedo resistir. ¿Cuándo empezamos? Mella no puede quedarse aquí. Recuerda que mañana es 26. Y que la policía tendrá los ojos puestos en mí. Recuerda quiénes son mis enemigos. Que alguien puede flaquear. Ya. Ya comprendo por qué estás en peligro. Ya comprendo por qué esta casa no es segura. Es posible que te detengan. Que la policía llegue hasta aquí. Entonces registrarán la casa. Entonces es posible que encuentren eso. Por eso te he dicho lo de las granadas. Tú nunca te has metido en nada. Tú siempre estás en una nube. Pero eres estudiante y hoy en día eso basta. Si las encuentran te torturarán. Yo sé que soy fuerte. Yo tengo confianza en mi fuerza. Pero no sé si tú lo eres. Tú no tienes por qué serlo. Es por eso que no debes saber cómo han venido a parar aquí. ¿Quién me las dio? Tampoco yo sé si soy fuerte. ¿Por qué no las hagas aquí? Llévatelas a otro lugar. No es posible. Por ahora no hay otro lugar. Siempre me ha repugnado la violencia. Y ahora la violencia ha llegado a ser un hecho inevitable para mí. Manuel. Yo participo de tu violencia. De la de Luis. Pero no he tenido libertad para escoger. ¿Acaso la he tenido yo? ¿Acaso fui yo quien escogió la violencia? La violencia me le impuso la tiranía. La opresión. Y ahora se lo mismo contigo. Es justo que haya granadas. Es justo que las granadas exploten. Contra los que las inventaron. Contra los que las hicieron.